Estas imágenes del ataque que sufrió José Alba en la bodega el primero de julio le dieron la vuelta al mundo. La fiscalía se estimó los cargos de homicidio que enfrentaba Alba por matar apuñaladas a su atacante, algo que la comunidad recibió con júbilo. Lo que hizo fue que se defendió y si no hubiese sido el muchacho que él apuñaló, hoy hubiese sido el bodeguero que tuviera muertos. O sea, que estamos muy contentos. Pero el problema de la violencia contra los bodegueros sigue latente. Nosotros tenemos unos delivery aquí que le han robado cuatro motocicletas en menos de un mes. En esta bodega han sido víctimas de varios robos violentos. En Alrojo Vivo hemos documentado esta ola de asaltos que los dueños y empleados de estos pequeños negocios dicen empeoró tras la pandemia. A cada momento usted ve que hay un problema en una bodega y uno se queda con los brazos cruzados porque si uno actúa hasta puede caer preso de uno y está dentro de su inmueble. Entonces ya no hayamos que hacer en verdad. La gran mayoría de estas bodegas están ubicadas en áreas marginadas donde no hay supermercados ni tiendas ya que muchos de estos grandes negocios le temen a la inseguridad. Si no tienes el dinero también dejamos que te lleve el artículo. Estas bodegas son la única alternativa para muchos residentes, personas de bajos recursos a quienes no les alcanza para comprar en grandes cantidades. Él está traumatizado con eso, él despierta, le llegan muchos momentos, esas ráfagas de recuerdos de esa escena en algo que él no es un hombre violento. José Alba de 61 años resultó herido en el ataque pues la novia de su agresor lo acuchilló en el brazo. Luego pasó casi una semana en la cárcel Rikers, aparentemente sin recibir atención médica y esas heridas se le infectaron. Ella debería estar en la cárcel, deberían ponerle cargo porque ella fue la que incitó el incidente. Y según Francisco Marte, José Alba piensa quedarse en el apartamento donde ha vivido durante los últimos 35 años ya que cuenta con el apoyo de sus vecinos y afortunadamente no ha recibido ningún tipo de amenaza.